Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en enevo.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Vamos a grabar un poquito que ya toca Y sí, bueno, no sé, no sé quién será este señor que ya aparece por aquí, la verdad, este niño Pero bueno, vamos a ir dándolo para antes de empezar a decir que, bueno, gracias a todos por los apoyos O mejor dicho, por los mensajes de apoyo y tal Estoy algo mejor, hoy he tenido un sueño bastante raro, pero bastante es clarificador, la verdad O clarificador, me has dicho, es clarificador, un poco extraño, pero bueno Un sueño bastante raro, pero joder, no sé Creo que a ver si prendemos los tiros, más o menos, lo que piensa mi cabeza y todas esas vainas Pero bueno, gente, vamos a ir a darle estas vainas, pero mirad esto, ¿vale? Para la gente que juega Cookie Simulator o Cookie Clicker y sin la madre que los parió Bueno, pues por aquí vamos, ¿vale? Ayer subí un vídeo al canal secundario, bueno, pues eso, con el primer legado que hice, el segundo, no recuerdo Hoy llevamos por estos legados, la verdad es que no quiero decir nada, pero... No ve que fuerza tengo en los dedos, era broma Y nada, vamos ya directamente a esto, ¿vale? Así que venga, 3, 2, 1 Pensaba que estaba directo tú Vale, durante los primeros minutos, para empezar, ¿qué demonios es esto? Pues bueno, Pablete, que es un máquina del chaval, la verdad Me pasó estos días este clip, ¿vale? Me han dicho este vídeo Bueno, están aquí hablando los mamonacos, eso Me pasó este vídeo donde varias personas estaban hackeando, ¿vale? En directo, el canal de esa persona ya está tirado Ya se lo han quitado, ¿vale? Ya no existe ese canal Y Pablo me decía que eran dos hackers en este equipo Y que en el otro equipo al final se ponen cheat ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahí está viéndolo un poco por encima y no creo que sea así Por esto, se pone aquí el tío, últimamente no hace nada Porque este es uno de los cheaters, ¿vale? El que está haciendo directo Pero es que este no hace nada, ¿vale? De momento, ¿por qué? Porque su amigo es el que está en el otro O sea, su amigo es el que está, como veis Es esta Twitch, ¿vale? Y es el que se pone a matar, ¿vale? De hecho, miramos a dar un print para atrás Porque aquí se va a ver claramente, ¿vale? Porque evidentemente este se queda FK mientras está viendo al otro ¿Vale? Porque el otro también estará en directo ¿Veis? Este se pone aquí a hacer sus vainas Oh, qué buenos sois Oh, no sé qué Y este dice para aquí, en plan nice shot ¿Vale? El Mohamed Kouskus Este es otro que también está haciendo Pues está haciendo trampas, ¿vale? Porque se ve claramente haciendo trampas ¿Veis? Este se ríe de fondo El Mohamed... Los este Se ríe de fondo como diciendo Ah, kill de chiste ¿Por qué? Porque están los dos en Discord O en algún sitio de habla y tal Y se están riendo, ¿vale? Y este está diciendo nada más que por aquí Chis, no sé qué, no sé cuándo Twitch, no sé, no sé cuándo Es decir, estaba diciendo el canal del otro tío ¿Vale? En este caso, el canal de este ¿Dónde está? Este, el canal de este ¿Qué pasa? Vamos a ver lo que Durante toda la partida de estos dos Empiezan a, pues eso, a reírse También tengo una cosa Son tremendamente malos Son muy malos jugando Pero muy malos, ¿eh? Con deciros que Joder Que casi pierden esta partida Pues xd Ve No sé si lo estaréis escuchando Estoy un poquito así Bajito de fondo y tal Porque tampoco quiero escuchar A estos mongolos, la verdad O sea He pesado He pesado Nomás que hacen como Ridiculizar Intentar Ridiculizar a la gente Que dice en plan Oh, mata el cheater No sé qué Dice, tú necesitas 3 hardear, ¿no? Por así decirlo Dice 20 viewers Eso es porque Claro Es un streamer Facasado Y he decidido Pues hacer esta vaina ¿Vale? En plan A Pablo le dije Y además Los otros se ríen Claro Porque este Estos Bueno, el cheater Está en directo Este también Está en tuyo Y lo que pasa Es que el tío Ideamente no tenía Nadie haciendo directo O sea, mejor dicho Nadie viéndolo ¿Vale? Y el tío se puso A hacer trampas Y se puso a spamear Todo el mundo ¿Vale? Y Pablo me dijo No, es que Bueno, están aquí Haciendo de las suyas Vale, por lo tanto Son dos amigos ¿Vale? En este caso La IQ Y el El Sledge ¿Vale? Y son unos niñatos, gente Unos niñatos Y a lo mejor tendrán Ya que sé Bueno, este como veis Se acaba de poner mierda ¿Vale? Este se acaba de poner Aimpot ¿Vale? Porque se le acaba de quedar Fijado la mira Y matan al cheater Tú Y matan al cheater En este caso Como veis Tiene la cámara esa de mierda Vale, eso no lo he puesto yo Mira esto Tiene la cámara esta de mierda ¿Vale? Que obviamente no será él Será cualquier niño Ruso o polaco O a saber de dónde La verdad Mira qué malo es Cómo te mata un tío Que directamente Esto será rango de oro Como mucho, ¿eh, gente? ¡Estanudo! Ay, Dios santo hermoso Es criminal, ¿eh? O sea, te digo Que no han perdido esta partida Y de puto milagro Porque encima el tío Tendrá los santos huevos De decir que el otro es cheater Y no creo que sea cheater Pero tal cual como te lo digo, ¿eh? Simplemente que son muy malos, tío No tiene esa 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 conciencia de decir Pues mira El juego va de esto Y trata de esto Y hay que hacer esto No Ellos como tienen wallhack Es decir, ven a través de las paredes Y tienen aimpot Es decir, que apunta automáticamente A la cabeza Al cuerpo Donde lo hayan programado ellos Pues ya está Si piensan que solamente es eso Pero no Son tremendamente malos ¿Vale? Bueno ¿Qué idioma está hablando todo esto? No lo sé Vale, para adelante igualmente Vale, han vuelto a matar a su amigo ¿Verdad? ¡Ah, no! No, que no lo han matado Es que lo ha matado su compa... El... Claro Es que lo está matando su equipo Me parece más que normal Me parece muy bien, ¿eh, gente? Me parece muy bien Es lo que se debería hacer siempre Lo malo Que si encima hay dos cheaters Pues poca vaina vas a hacer La verdad Mira este ¿Has visto cómo intenta dispararle Y literalmente se le va la mira Hacia los enemigos? Mira cómo el tío quiere disparar a su... Digamos, a su aliado ¿Vale? Y directamente se le va Hacia... Hacia un enemigo que hay dentro Es muy loco, ¿eh, gente? Mira cómo está mirando ya los que hay dentro ¿Sabes qué pasa? Que en este caso no lo tiene puesto Porque dice Carmelo ¿Y por qué no se ve aquí todo esto? Porque como le pasó a Clara ¿Vale? Cuando un cheater... Eh... Streamea o tal Puede hacer para que no se vea... Un cheater puede hacer para que no se vea Lo que él está viendo realmente ¿Vale? Es decir, yo ahora mismo puedo tener por aquí Cheats metidos Pero no estoy cogiendo esos cheats En el OBS ¿Vale? Porque yo los puedo deshabilitar En este caso lo que está pasando ¿Vale? Por eso no vemos por ahí todo eso Mira, sí que es un tonto lava, tío Es un tonto lava Lo malo Eh... ¿Creéis que lo banearon a este tío? Es decir, ¿Creéis que estos dos tíos están baneados? No lo sé, ¿eh? Mira, ¿ves? Totalmente... Toma, tontita Que eres tontita Son... Son muy malos, ¿eh? Son muy malos, tío Normal que los otros se rían, tío Mira cómo lloran estos A llorar A lloraría Perros Perros Bueno, que sí Que está llorando Es que tiene el acento como francés Pero tampoco sé cómo es el árabe Es decir ¿Veis ese acento como francés? Pero también puede ser árabe Porque, bueno, hay muchas colonias francesas de TC Por eso tener ese acentazo así, ¿sabes? Bueno, aquí como veis mata un aliado, ¿vale? Porque es el que ha matado a su compañero en el anterior Y eso, ¿vale? Y dice por aquí uno de derecha Dice... Ok, Mohamed cheating también Es decir, está haciendo trampas también Bien, aquí podemos ver al equipardus Dice Mohamed boosted Y aquí obviamente vuelvo a poner... Que por eso creo que no es cheat el otro Twitch cheat y sport Bueno, está aquí haciendo de las suyas Un poco de sus páginas Un poco el mongol este Me parece como muy de Mongolia, ¿no? Cuando habla así Mohamed boosted Mohamed boosted Ok, bro Mohamed boosted Literalmente Es como muy... ¿Sabes? ¿Sabes? Te acuerdo, ¿verdad? Mohamed boosted Mohamed boosted Ok, Mohamed boosted Es que es muy malo Es que empieza a hacer wall Y eso es una puta pared, tío ¿Qué cojones? Bueno, aquí se van a cantar Es como se mueve toda la mira Tú, como se va directamente a ellos, ¿eh? Fíjate Aquí ya el tío se pica Más bien se... Es que... Mira cómo mata, tío Aquí el tío ya se pica, ¿vale? Porque el otro dice Mohamed boosted Que es un boosteado ¿Vale? Y dice... ¿Cómo que me están boosteando? Que me están boosteando a mí A Mohamed ¿Mohamed, el hacker Está siendo boosteado por alguien? No, jamás Y se pone a hacer esto ¿Vale? Para decir que es eso Él se pica, la verdad Es como herir a alguien Que se cree un dios, ¿no? Pero en este caso Diciendo que es un paquete ¿Vale? Diciendo, no Si es que te están subiendo a ti Te están subiendo Te están subiendo ¿Que me están subiendo? ¿Mohamed subiendo? No, no, no Yo soy el que está subiendo No la gente a mí Entonces por eso se apetece a hacer esas fañas ¿Vale? Vale, no te dispuesto Dos dos en el marcador Poco se habla La verdad Más adelante más para adelante Porque lo que abren Mohamed Es el boosted y el otro Pues me importa verga, la verdad Vale, ya no pueden hacer nada Los compañeros Porque tienen todos ya La marca esta ¿Vale? Y no pueden matarse más La verdad Mira, si es que no saben Ni en el mapa, tío Mira esto Esto me parece De lo más patético ¿Qué cojones he dicho, tío? Digo, ¿qué es esto? Digo, ¿qué cojones es esto? Mohamed del boosted Pero todo Desde ya en los comentarios Mohamed del boosted ¿Vale? Tal cual Porque había boosteado Mira, mira A tres de vida, tú Pero todo Esto de acá abajo De Twitter tal Pues bueno No sé qué mierda será La verdad Intuyo que será alguien Que la ha subido O son ellos mismos No sé, la verdad A mí me la pasa a Pablo Así que yo le doy las gracias A Pablete Mira esto Qué malo eres Mohamed del boosteado, hijo Eres muy malo Veis, no queda ni la killcam Todo el boosteado que está, tú A ver Mira, mira, mira ¿Cómo tienes que ser de malo? Madre mía Para que salgas haciendo prefire Y no lo mates Sino que el otro te hace Un pedazo de prefire Y te mata, tío Pero esto Se supone, ¿vale? Porque se suponía Que aquí había Dos hackers En este equipo Y un hacker en el otro Yo personalmente No creo que lo sea, ¿eh? O sea, yo no creo que sea Mira qué bueno, tú El eco lo que está haciendo Lo que están haciendo es ¡Uh! Mira Están ayudando, tú ¿Has visto? Están con el bitch aquí abajo, ¿eh? Qué bueno, tú Lo que está haciendo del equipo Esto no lo había visto yo Es ayudando Es decir, los de su propio equipo No estaban matando ¿Vale? Están, de hecho Matando al otro, tú En este caso El de su equipo le dice En plan guay En plan, ¿por qué? En plan, tío No me mates Que estoy ayudando, ¿sabes? Mira, me voy a... Uf Porque hay un glitch Dentro de punto, ¿vale? Que el glitch sabe Que los aliados No van a hacer nada Y que de hecho Los aliados Le van a ayudar a los enemigos ¿Sabes? Un poco confuso Pero así se ve Vale, por eso El eco le está pegando El dock estaba tal Porque me mata, ¿sabes? No quiero ganar esto Mira, nada más que hace pegarle Uf, qué bueno, tío De hecho Si se cargan los dispositivos También se hace daño ¿Verdad, gente? Diría que sí Diría que sí No estoy del todo seguro Vale, mira Pero son tremendamente pacos, ¿eh? Mohamed el boosted Y... Sejura Pues eso El boosted también Más malos dos Que lo que voy diciendo Que se supone Que en el otro equipo Hay un cheater Pero no es cheater Yo creo que simplemente Se está haciendo stream sniping Tal cual, ¿eh? Porque si se han esmerado tantísimos Dice I'm shooting I'm shooting Bandit Yo estoy Sockeando Electrocutando Me ha dicho Sockeando Bueno, shock No sé Choque No sé cómo se dice Se está diciendo En plan Que le estoy dando al bandit Para que ellos sepan Uh, qué buena Tú Mira el perro, ¿eh? Mira cómo se habla Mira para arriba Y hay que disparar al de abajo Qué malo eres, cabrón Vale, qué bueno, en verdad Qué malos son, tío Esto tiene que ser Rango de plata O oro No, gente Estoy viendo así ahora mismo Al eco jugar Creo que sí Creo que son Sí, ahora le dice Que no ganes Ah, mira cómo dice Que están en B Porque sabe el momento Donde están plantando Porque ve obviamente todo ¿Sabes? Mira este cómo se enfadan Curioso La verdad es que Oye El equipo de los cheaters Muy bueno, me gusta Me gusta Así como deben ser todos Dice Don't kill me Dice No quiero ganar esto Ha dicho para el chat Vale, bueno Está diciendo Dice Ok Le dice el otro Bueno, claro Lo estáis leyendo, ¿no? La bomba está ahí Plantada en tuyo detrás Porque han dicho Ellos que estaba en B ¿Ves? Esa es Esa es buena Amigos Esa es Qué perro Cómo lo matas Para el carajo Qué perro Qué perro Y eso Que se supone Que la norma Se está haciendo Que también tiene mierda Pero yo creo que no, gente Yo creo que como esto Todo está haciendo streaming ¿Vale? Porque yo creo que era eso Que están haciendo Dos de streaming Y como nada más que se Literalmente Como solo hacen Ponerse a hacer Stream sniping Perdón Como solo hacen Ponerse a hacer spam Por el chat De que estoy haciendo stream Mira como os mato En el stream Que soy hacker Y hago en el stream Digo, sí Pues yo creo que va a pasar eso Vale, de hecho Se va a ver En la En las penúltimas rondas Bueno Bueno, ¿sabe lo que está diciendo Aquí sus compañeros? Vale, ahora se cogen Un maestro Y el este Y el Jager Vale El Goyo creo que ha intentado Matar a alguien ¿Vale? O eso creo Porque sí Es que no me aparece tampoco El tema de las muertes De quién mata a quién Pero bueno Creo que ha sido eso Es el Jager y el maestro Vale, en este caso Pues ya me dirás tú A ver Yo creo que este muere, ¿no? Bueno, ahora deberían ganar Porque creo que quedan Cinco, tres Si no recuerdo mal Gente No, cinco, cuatro Dice Useless Inútil Es dos cheaters Pero la verdad que sí Soy muy inútil La verdad Esto es muy inútil Mira, estos son todos De hecho El supuesto hacker Del otro equipo Se supone que es el Raka Arka ¿Vale? Ah, y de hecho Lo bloquea Tú Qué perro Dice Tú eres malo Con 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 Cheaters Si empiezan a reír No sé qué Es lo malo Estos tontotitos ¿Vale? Que están aquí en equipo Y tal Si fuera en un solitario Pues Claro, como tienen ya todos El Como tienen ya todos El tema De la vaina esta ¿Vale? El tema de No sé cómo se llama, tío Estoy últimamente empanado La verdad Pues no puede matar A nadie más ¿Vale? Entonces Él está diciendo que lo mate Que el Capkan Que mate a alguien Para así auto Automatarse ¿Vale? Tampoco quiero decir La otra palabra Porque YouTube es así de guay ¿Vale? Así que diremos Automatarse ¿Vale? No decir La palabra de S Y acabado en Ahora sé Que esto es que Ya sé cómo es El algoritmo de YouTube Muchas veces Que esto es Es de locos Igual que cuando ponías O decías Covid De hecho Igual sale ahora Al haber dicho eso Algo debajo Diciendo Si quieres más información Acerca de Covid No sé cuánto Tal cual, eh ¿Qué van a hacer? Lo malo Que estos tíos Yo no creo ni que estén Baneados, gente O sea Pero tal cual, eh Mira esto El carapán este Tendría una pedazo de En toda la boca metida Y además Sabéis lo que dice Él este Dice Inútiles No juguéis Claro, esto es que Rampo es Bustear simplemente ¿Vale? Llegar a Champions Y tal Que al final Llegarán, ¿no? Porque a ver Si eres cheater Y tienes Wallhack Caimbo y tal Pues ya miras tú Vale, 3-3 Ahora esta Diría que la No sé si esta La pierden Vale, todos tienen ya Puesto esto Así que nadie puede matarse A ver Vale, yo creo Vale, yo creo, gente Que las numas No tiene cheat, eh Porque es que Pablo Me ha dicho que sí que tiene Mira cómo le sigo Tú por el suelo Pero yo creo que no lo Toma Madre mía Qué inútil, tío Qué inútil Qué inútil, tío Vamos a reír a otro Es que es para reírse En toda tu cara, tío Vamos a ver Del boost Hostia No puede matarlo Porque se le va Lleitamente la mira A otro ¿Has visto? Qué bueno, tío Mira Este está puesto Encima Toma Qué buena, tío Qué buena En verdad Qué buena Es lo que tienen que hacer, gente Literalmente Creo que no nos ha podido tocar Al equipo contrario Un mejor equipo enemigo ¿Vale? Porque nada más que hacen Bueno, lo que estás viendo ¿Vale? Madre mía Este perro Vale, panda de tráiler También te digo, eh O sea Menos este Escucha este, tío Madre mía, tú Hay que ser perro Es que se nos ha podido tocar Mejor enemigo ¿Vale? Que, joder Pues dos personas Que no quieren Que los cheaters ganen Aunque pierdan ellos Da igual Mientras que los cheaters No ganen Tanto perfecto ¿Sabes? 4-3 Ahora creo que deberían perderla Si no recuerdo mal Mira, aquí ya no pueden hacer Mucho más Lo que está haciendo El El Guamai Mira, el Guamai Y el Y la class Son los únicos Que no quieren hacer Que ganen ¿Vale? Obviamente El El que hemos visto antes Que eran las hienas Se quiere ganar La verdad French fuck Sí, son Es que Sí, dice que El Jodo de la francesa Algo así ¿No? A ver Vale Sabe que le está revelando Obviamente Porque Bueno, aparte Porque lo ha escuchado Porque lo está viendo En el puto Igual hack Ves que yo no creo Que tenga nada El Yo no creo que tenga Nada la norma Y luego lo vamos a ver Gente Y luego Por eso os lo explicaré Mira Mira esto ¿Vale gente? Mira esto Esto es por lo que ha dicho Pablo Que la norma es cheating Pero creo que no es cheating Gente Vais a verlo ¿Vale? Es que Pablo ha dicho Que eran dos hackers Contra otro hacker Pero Dice No más vuelvan Están como que Tal Mira vais a ver esto No creo gente O sea Si os digo la verdad No creo que esta persona Y no es coña No creo que lleve Absolutamente nada Pues si os haces cuenta Lo que hace es Esperar ¿Vale? Y sabéis por qué espera Al menos mi parecer Porque le está viendo el stream ¿Vale? Porque está viendo el directo Por eso lo que va haciendo Mientras ve el directo Es hacer esto ¿Vale? Es decir Hostia Espérate que igual me dispara Digo Vale no Mirad lo que pasa Ella no le apunta directamente a él ¿Vale? Sino que Mira dónde apunta ¿Veis? Una persona que hace En este caso Que tiene trampas Que tiene igual hack Sabe perfectamente Dónde está la cabeza ¿Vale? En este caso La cabeza es justo debajo del you ¿Vale? En este caso del tú Lo que no hace es apuntar aquí ¿Por qué redirige? Porque como veis Ve que la ventana está a la izquierda ¿Y qué es lo que hace? Pues tira para la izquierda Tal cual No creo que lleve nada ¿Eh gente? Pero tal cual Sino que le está viendo el stream Punto Y en el stream en este caso En directo Si muchas veces me quejo De stream snipe Es porque el stream Literalmente tiene Dos o tres segundos de delay Es decir Dos o tres segundos Es nada ¿Vale? Por eso el tío este Se queda en la ventana De hecho como veis Se cae un buen ratazo Y ocurre esto ¿Vale? Pero literalmente No creo que lleve nada ¿Eh? O sea Lo digo en serio O sea que puede haber sido Mucho tal No sé qué Tengo que el cheater este Es malísimo Ve ahora dice este Que la otra tiene Tiene igual Bueno Tiene igual Perdón Dice Que es cheating Es cheating O sea que Dice A ver No entiendo demasiado Francés Pero en plan ¿Qué estás diciendo? Dice ¿Qué estás diciendo? En plan Vete a la mierda Tal cual Dice Que está Huelvanando Que está Haciendo trampas Mohamed Bustet Me hace lo mismo ¿Qué pasa? Mismo sitio ¿Qué es lo que ocurre? Pasan varios segundos Y luego Pero no es porque lleve mierda Yo creo que está habiendo de stream Gente Pero cien por cien ¿Eh? Esta ha sido otra pista Ah y aquí creo que ganan Es que no creo que Te lo digo No creo Igualmente déjame en los comentarios Dice Deja de De Tú estás cheteando también Tú estás haciendo trampas también Es que no Mira como se dice No, no, no Hice en archive En archivos Sin archive En este caso El guameno quiere ganar La class tampoco Qué perros Como acaban llorando Los mierdas secas Esto Como acaban llorando Aquí ganan ellos Porque el smoke Es retrasado Y es el único Que le da igual Que haya tramposo En el equipo Pero bueno Están creo que Uno para Uno Y se van a hacer esto Vale pero bueno Es una pena gente Porque mira Ellos dicen que este tío Justamente el raka Arska Que es la nomad Es cheating Pero o sea que es cheater Y no lo creo Es que lo dudo enormemente Gente Y más que nada Por eso que acabo de ver ahí Es que lo dudo enormemente Te lo digo en serio Porque todo es tan viable Como para que literalmente Sea stream sniping Tal cual Porque no lo mata del tirón Como podría hacer por ejemplo Este tío Que lo que hace es prefire Sabes Si el otro Usa las trampas Porque el otro No hace prefire Nada más tal No, no, no El otro espera unos segundos Sabes Curioso Gente Vamos a ir por aquí Este videito Un video bastante largo Pero creo que bastante interesante Bastante curiosote Hemos desenmascarado Bueno nosotros no En este caso a dos cheaters Pero hemos desenmascarado Hemos limpiado el nombre En este caso de la nomad Que no creo que fuera cheating De eso se lo estoy comentando al Pablo Y él me ha dicho eso Dice Pablo creo que en tu vida Has dicho que en la nomad Es decir que en el otro equipo Hay un cheater Digo es la nomad Según tú dices sí Digo no creo que sea cheater Tío Digo no lo creo Porque esto Este es un vistazo así rápido Por encima Y digo es que no creo que Use trampas tío Digo más bien creo que es Street sniping Dice seguro Dice mira el wallbang que le hace Digo sí Pero si te das cuenta es un wallbang Que aparece tras 3, 4, 5 segundos Esperando ¿Sabes? Y estos tíos Durante toda la partida Se dedican a hacer spam De su canal en Twitch ¿Vale? Para que como habéis visto Lo vean 20 personas ¿Sabes? Una puta locura Gente Un placer Mohamed Elbusted Por supuesto Y aquí Bueno es que el otro no tiene mucha rima Pero Mohamed Elbusted Segurísimo Mi gente me despido Un placer Y nada dicho Muchísimas gracias a todos Por las palabras de apoyo Esto me ha servido para dos cositas ¿Vale? Para el tema de Bueno de estos dos días O tres días Bueno realmente lleva así un poco Desde el lunes ¿Vale? Un poco vamos a decir Bueno vamos a decir De bajona Desde el domingo lunes Y me he dado cuenta de muchas cositas ¿Vale? De la gente De tal De muchas cosas ¿Verdad? Pero bueno No voy a dejar eso Un placer Nos vemos en este vídeo Adiós De la gente De la gente De la gente ¡Gracias!